Mi nombre es María Luisa Mosquera, el plato, la receta es el arroz café. En ese plato volvemos a nuestros ancestros con las huertas tradicionales porque los aliños son de allá, no los vamos a utilizar de otro lado. Utilizamos el ajo y todas las hierbas que se utilizan como aliños para comida salada. Si mi calificación de la cocina de mi hermana es 10, 10 sobre 10. No, la verdad que es una sensación de volver como a nuestras raíces. Les voy a contar para qué se ahuman. En esa región primero no había energía y uno de los medios para conservar la carne era ahumarla. Nos gusta por el sabor que da, por el olor a leña al campo. También lo hemos incluido mucho en las recetas porque eso viene desde África, viene esa parte cultural. Yo que soy descendiente de africanos también la llevo, como en la genética, a mí me gusta. Bueno, el arroz café es una mezcla de verduras y de carne. Primero se cogen las verduras, se adecúan, por ejemplo, se coge zanahoria, se pica y se deja a un lado. Luego la habichuela también hace el mismo proceso. La cebolla larga, cebolla de huevo, se le echa habichuelas, también alberja si uno quiere. Lo de las carnes, primero se coge la carne, si se utilizan las tres carnes, se toma la de res y se ahuma. Luego la de cerdo, que debe ser una carne pulpa, no debe ser tan grasosa. Y pechuga de pollo, las tres se pican, cada una por separado. Pasarla por agüita, poquita agua, hasta que ablandan. Y luego voy agregando, por ejemplo, la de pollo ya picada, pero se le echa los aliños antes un poquito. Y luego ya la de cerdo. Luego se cogen salchichas, también se pica y se adhiere a esa mezcla. Al igual que el resto de las verduras. Y cuando ya está en una mezcla compacta, se hace a un ladito, se seca el arroz, se le agrega también cebolla de huevo, cebolla larga. Se le echa pimentón si uno quiere, aceite, sal al gusto. Se frita todo eso, se le echa color caramelo, que le da el color café. Ese color caramelo se le echa a la mezcla de las carnes y también al arroz. Posteriormente, cuando está todo cocido, se revuelve y ya se procede a servir. También ustedes pueden agregar, por ejemplo, salsa barbecue, mayonesa o salsa de tomate. Si ustedes lo quieren de una forma natural, solamente le agregan una sola. Puede ser barbecue que lleva salsa de tomate y un poquito de mayonesa y ya. O si no, lo hacen sin eso para que sea totalmente natural. Yo preparo el arroz café para ocasiones especiales, por ejemplo, en grados, cumpleaños o para el día del padre o el de la madre. La comida en las familias de aquí, de la Italia, es fundamental porque es un medio por el cual nosotros hacemos cohesión social, nos unimos. Lo mejor que podemos darle a una persona es invitarlos a comer y a comer algo que sea realmente de acá de la región, típico. En ese sentido, nosotros siempre nos esmeramos por brindarle a estas personas lo mejor que tenemos. Y esos son esos productos que hoy les estamos presentando. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.